Uno de los mayores engaños de Satanás es hacerle creer al ser humano que el sacrificio de Jesús en la cruz invalida la ley de Dios y nos quita la obligación de obedecer sus mandamientos. Sin embargo, la obediencia a Dios será el resultado natural de tener una relación íntima con Jesús, porque sólo Cristo te puede conducir a una verdadera obediencia. El libro de Apocalipsis entrega una promesa de Dios para ti en el capítulo 22, versículo 14. La única forma de disfrutar la vida eterna es que a través de una vida de oración y de obediencia a la verdad podamos hacer la voluntad de Dios. Satanás buscará e intentará convencerte que lo que dice la Biblia no es tan importante, que puedes tener tus propias ideas, tus propias conclusiones, aunque no esté en armonía con la Biblia. Dios anhela que seas fiel a sus principios. Dios anhela que nuestra fe esté cimentada en su palabra, no en tus sentimientos, tus filosofías o tus ideologías, sino que en su verdad. Solamente la palabra de Dios te dará seguridad y certeza de la verdad. Y esta te permitirá mantenerte en el camino correcto para muy pronto poder abrazar a Jesús. No olvides, primero Dios, juntos vamos rumbo al hogar. Nos vemos mañana.